El Winners no se va a jugar ya, después de esta partida, vamos a Adric y Ernest, ponga empezado. Nos vamos a tomar un descanso. ¿Ya habéis empezado? Sí. Va, guay, pues comienza la partida. Ok, pues vemos a Ernest bastante poderoso en este torneo contra un Adric recién riugeado. Esperemos que se centre después del codo, que duele bastante. Pero bueno, confiamos que Adric vuelva a pillar su flow y se vuelva a meter en la partida. Que bueno, le vemos perfectamente ahora mismo. Sobre este matchup no se... ¿Es losers, Serrano? ¿Losers? Sobre este matchup no se habría muy bien que comentar. O sea, supongo que Shake, siendo el top tier que es, se me da bastante en el pobre mid tier. ¿Hasta qué hora? Hasta las cuatro y media. Pero bueno, diría que yo sí tengo que tener cuidado con un par no que hace sin el salto. Obviamente. Y bueno, intentar lidiar de alguna forma con los aéreos rápidos de Shake. Y que no le acierte el 50-50 ese. Bueno, 50-50 entre comillas, tengo entendido. ¡Ay! Hay el downer que puede meter el 30%. Tío, esto es como 64. En 64 también metía así mucho. Sí, metía bastante. O sea, no es que era inescapable 64. El muelle, el boing, 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 boing. A mí me encantaba usar Yoshi en 64 contra Master Hunt y esas cosas. Y te das mucha vida, tío. Tío, sabes que hay una comunidad en 64. Debajo de algún puente. En Madrid. Debajo de algún puente, tío. ¡Oh! Buen read ese short hop. ¡Qué bueno! A ver, se te ve un brazo. ¡Oh, Dios! Se te ve un brazo. El gym, tío. Sí están cambiados. Nada, Bouncing Fish ahí a pelo, atraviesa el huevo y todo. Buenas partidas. ¿Qué tal Laila? Ah, mira, tenemos aquí un usuario que se llama Just1Yoshi. Y nos ha dado una buena opinión sobre el matchup. La dictaré. Vale, no puedo hacer casi nada. Solo puedo aguantar sin que me mate. Me parece una buenísima observación. Es que cambiense a Mario. Ahí tenemos a los jugadores. Después de este set, vamos a hacer un descansito para ir a comer. Y volveremos a las 4 y media, 5, así. Ernest tiene la game face más rara que he visto nunca. Sí, parece como que tiene miedo. No, parece que está en una tormenta de arena. Se está cubriendo los ojos en plan como si le entraran. No sé, tío. No sé si es una buena compradición. Que sí, que sí. Tormentas arena. Hazme caso. Yo creo que se está observando algo en la naturaleza. Como se llamaba este hombre. No me acuerdo. Tío, pita el brazo de ahí. Ay, joder. Se me ve el gym, tío. ¿Qué es gym, tío? Bueno, Wair. Este, tío. Han decidido... ¡Oh, Dios! Sale disparado como un cohete. Está leyéndole bastante. Bastante bien, la verdad. Esos short hops. Seik mata. Ahora sí. No es como en la partida anterior. ¡Qué horror! ¡Oh, Dios! Acá de darme cuenta que ha cambiado a Mario. Sí, sí, ha cambiado a Mario. Ha hecho LOL Yoshi. Subo un par de tiers. Que el Mario de Ernest no es broma. No, no, no. Está bien, está bien. A mí me lo ha sacado y la despedida está bastante guay. Le lanza fuera del stage. Busca el castigo. No quiere que tenga control del stage. Los caer con el Downer. Bastante buena opinión. O sea, opción porque hace cross-up, presiona el escudo y te vuelves increíble. Bueno, es efectiva Nair. Fire. Creo que buscaba el Wismash con ese Nair. Uff, los datos vacíos, presionando. Le vaquetea, le vaquetea. Le vaquetea, le vaquetea. No quiere comerse a saber. Buen antiaéreo con Downer. Eh, Down tilt, perdón. Down tilt, antiaéreo. Sí, sí, no ha castigado el fail de Mayer. No, perdón, el fail de Mayer. No, perdón, el fail de Mayer. Los Nair le lanza fuera del stage. Quiere castigarlo ahí. Y yo cae eso. Pero se queda fuera. Y Bouncing fish a pelo. Y no vale. Opta para ir a un por un fe en vez de atirar un bando. Toma, tunqueado. Sí, sí, slam dunk. Madre mía. Pero bueno, eso. Ahora tiene que mantener la compostura porque... Shake ahora hace pupita. Uy, uy, uy. Le espera otra vez. Sí, pero ha fallado ese U-Air. No sé si hubiese matado ya. Estamos en Battlefield. Ves, eso lo está haciendo mucho. Está entrando con Bunker. Y Adric se lo punisea con Down tilt. Joder, pues ni... ¿Quién iba a saber que un Down tilt iba a ser atirar? Es un Banta, todavía no. No hay rage. 0%. Las moneditas. Para comprarse el almuerzo. Uf, le lees el Bouncing fish. Y eso... Uy, 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 dios. Veía un fail. Veía un fail en una casa. Y eso conectará y matará. 2-0 para Adric de momento. Están siendo unas partidas bastante explosivas. Muy locas. Espérate. Anota 3-0 para Andrew contra mí. ¿Eh? Anota 3-0 para Andrew. Apunta 3-0 ahí. Vale. Wait. ¿Por qué estaba apuntada? Espera. Ganó él. Sí, o sea, a ver. Hemos tenido de Qs. No sé. ¿A poco te puedo decir más? Yo qué sé, tío. Gente que haga lo que quiera. A ver, estaría bien que nos avisaran. Pero bueno, si no avisan, pues... Tampoco pasa nada. El próximo torneo se penaliza la asistencia con un euro o algo así. Tampoco es muy duro el punish. O sea, sobre todo, es fastidia cuando es alguien rollo, no sé, Pepo, por ejemplo. Y dice, sí, sí, voy al torneo. Y luego suda. Y luego sí, mola. Que alguna vez ha ocurrido. Eso sí que es... Bueno, hace tiempo que no ocurre. Ya tenemos a tops más responsables. Sí. Hasta que sí. Ultra responsables. Bueno, han decidido volver a Battlefield. Botofill. Campo de las batallas, chavales. Uy, fallece bouncing. Esperamos que no veamos el Vanish Involución del anterior partido. Creabas que no sé qué buscaba. Sí, ahí se estaba ya agachando. Sí, estaba buscando el bounty. Muy bien, sí, porque se ha dado cuenta de que se aproxima con ese... Uy, ah, esta vez... Eso mata... No, todavía no. Esta vez sí que conecta en la anterior partida a la Fallon, pero esta vez la sería guay. Se está dando cuenta de que Ernest entra con esos backers y le está punicionando con... Oh, eso mata. Ahora sí que sí. No he dado uno. Uy, todavía no. Holy, qué mal. Eso, se está dando cuenta de que... De que le entra con backers y hace esos downfields. Le ha rozado la camiseta ese. Pero el air dodge. Ahora mismo no sé si tiene confianes. Siek. Tendrá cuchillas a... Bueno, ahí. Sí, posiblemente. Pero ese backer me lo matará. Ah, no, un backer. Pensaba que estaba mirando de frente. Buen backer, buen backer. Delea hasta la Biblia ahí. Hace esos perfect pivot. Mira, un usuario nos ha dicho que el... Sí, sí. Cuando se agacha. Sí. Lo dice su hitbox y push-up. Buen escudo a grab. A kappa. Buenísimo combo. Oh, buen cross up. Y el bar de Ernest. Está espaciando bastante bien ahora mismo a Adric. Sí, no le está dejando mucho jugar. Es perfect pivot. Ah, y falla ese grab. Ah. No ha conectado nada. Uy. Oh, Dios. Oh, no, ha castigado ese panis. La verdad es que es complicado. Uy, Dios mío, Adric. Que quería atravesar todas las maniobras por todas las... Las catáforas. Que iba a decir que esos fallos en plan de, no sé, te quedas haciendo jab hacia... Hacia otro sitio. Como son cosas un poco raras, es complicado puniciarlos a reacción. A veces intentas morder más de lo que puedes. Se acaba el jab. Uh, uh, intenta leer ahí. Se lanza Yolo. La verdad es que ahora, pues... Yo esperaría un Juha por parte de Ernest, ahí estaba. O sea, un Jija, perdón. Un Jija, un Jija. Saludos a Eduardo. Pero yo creo que Adric sabe perfectamente que... ¡Oh, Dios! Eso va a matar. Sí, sí, buen crossbow. Sí, sí, le da. Buenas partidas. Directamente. Eh, vale. Pues, nada. Tres, apúntalo ahí. Bien jugado por parte de ambos players. 3-0 para Adric. Nos vamos ahora mismo a un descanso. Volveremos sobre las... Mmm...